y responsable al dar esas declaraciones mencionándome en su show, en ningún momento he sido chantajeado y mucho menos por el señor Espino, enfócame eso ahí para que no venga, espérate, eso me lo acaba de dejar a las 8 en punto son las 8 y 1, el diputado Franklin, por eso lo dije, no debieron mezclar ni mencionar en ese lío a Franklin Romero que lo que ha hecho en este pueblo es servir, olvídese de lo que sea Franklin Romero, expediente de lo que sea Franklin Romero aquí, en este pueblo, lo que ha hecho es servir, servirle a este pueblo sacando muchísima gente de lío y de cosas, por eso dije que no lo debieron mencionar ahí, ni Niño López ni nadie debió mencionar otros nombres que se mencionaron ahí, eso es un chisme de comadre y ese chisme de comadre, que sea, como dijo Julio Vargas, en su documento como Telenor, desmintiendo también a Washington Espino y diciéndole, saquenme eso de ese tema de aquí esos asuntos personales de ustedes, dirímanlo en la justicia y hay que felicitar a Julio Vargas por esa actitud que tomó porque todos esos chismes están saliendo de ahí, de su empresa y Julio Vargas va a tener que cortar muchos chismes que salen de ahí de esa empresa porque eso va a traer como consecuencia lo que pasó en la Romana con el asunto del CEA que va a venir un loco y se va a meter ahí y va a matar a otra gente porque lo han puesto loco diciendo cosas y tratando de chantajearlo y extorsionarlo no quiero decir que no esté chantajeando, eso lo están diciendo ellos Niño López y compañía porque mira, yo hablé largo y tendido hace un mes o dos meses con Sócrates Peña López con Sócrates Mercedes con Sócrates Mercedes y hablamos largo y tendido de todos los temas y me dijo Mario nos tenemos que juntar más, pasamos a la oficina y hablamos de todos los temas y dentro de ello hablamos el caso Washington Espino y yo no escuché a Sócrates Mercedes decirme nada malo y hablamos de Washington como siempre que hemos sido amigos miren ahí eso me lo acaba de mandar Franklin Romero mírenlo arriba que yo le pongo Franklin le puse Franklin me faltó la N en el chat mi hijo en el whatsapp Niño López es un irresponsable al dar esas declaraciones mencionándome en su show en ningún momento he sido chantajeado y mucho menos por el señor Espino dice y cierro la cita ahí ustedes lo están viendo no lo estoy inventando yo me lo mandó Franklin ahora mismo a las 8 en punto de la mañana y yo seguiré defendiendo Franklin en ese sentido lamentablemente lo voy a seguir defendiendo porque no debió Franklin bailar en ese show no debió Franklin bailar en ese show o si que dicen ustedes debió bailar dice todo el mundo aquí que no Frank ah entonces eso es un show que deben dirimirlo si quieren ellos a nivel personal o ir a la justicia ¿no verdad? y entonces usar los servicios de un de un alguacil de la responsabilidad y de la valía de Simón Pedro para que se gane esos chelitos de enviarle la cosa y presentar y entregarla también para que bailen en el asunto de todos estos millones de todos estos millones que se está hablando aquí recomendamos un alguacil mira ahora mismo a Niño López con ese mensaje que envió Franklin Romero debe buscar mira lo había Franklin Romero y buen mozo oye que foto Franklin mándale algo a a a a nuestro máster te puso una foto ahí demasiado buen mozo como muy joven este lo brilló dice Món Hernández que te brilló mire a Niño López a Washington Espino y a ese grupo yo le voy a recomendar que vayan donde un cardiólogo de verdad